Música Amigos de Play Pro, nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Tlanepantla para llevar a ustedes un encuentro más de fútbol americano enfrentándose esta tarde los lagartos de Litla contra el equipo Linces de la VM Toluca vemos en el centro del campo la ceremonia de capitanes y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este emocionante partido de sábado por la tarde y se define en la ceremonia de capitanes que es el equipo de lagartos Litla quienes tendrán la primera serie ofensiva del partido y viene a darse la patada de salida como es un scrimmage solo se marca la patada y no hay fildeo como tal por parte del equipo de lagartos y viene la primera serie ofensiva del partido a cargo del equipo de lagartos un acarreo pero rápidamente el jugador de Linces hace la tacleada será segunda oportunidad y van a ser unas 13 yardas por avanzar la segunda oportunidad nuevamente a Carreo esta vez parece que se abrió un hueco suficiente para recuperar las yardas perdidas en la jugada anterior y ahora es tercera oportunidad un engaño y rola por el lado derecho el mariscal sale por piernas y está saliendo del terreno de juego con muy poco yardaje y será cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de lagartos y ahora es la primera oportunidad para el equipo de Linces Toluca sale el centro el acarreo por el lado izquierdo y buen contacto pero no logran detenerlos consiguió unas 8 yardas será segunda oportunidad dos yardas por avanzar para el equipo visitante segunda oportunidad para atrás el mariscal lanza el pase es completo el envío y va a ser touchdown para el equipo de Linces primero 6 puntos en el marcador para el equipo de la VM de Toluca y viene a jugarse el intento de punto extra el centro es bueno la patada también lo es 7 puntos para Linces tercero para lagartos la patada también lo es de la patada y va a ser El pase lateral con jugador número 5 y rápidamente llegan a detenerlo, prácticamente sobre la línea de golpeo, será segunda oportunidad. Para atrás el mariscal, el pase por el centro completo y va a estar muy cerca del primer inglés, ya lo indican los oficiales, entonces a mover las cadenas. En segunda, primera oportunidad, una Carreo y consigue unas 5 yardas. El pase con no muy buena puntería, es incompleto, será tercera oportunidad. Tercera oportunidad, Lagartos de Itla, jugada de pase, el pase es largo por el lado derecho y es incompleto, será cuarta oportunidad. El pase por el centro es completo y lleva el balón al terreno que defiende el INSSES y es primer inglés. En primera oportunidad, número 32, lleva la pelota en una carrera que le da un par de yardas al equipo de Lagartos. Sin embargo, hay pañuelo en el terreno de juego. Es castigado el equipo local. Van 5 yardas para atrás. Será nuevamente primera oportunidad. 10 yardas para atrás. Para atrás el mariscal lanza el pase por el lado derecho. Tiene el receptor, pero no es completo el envío. Es primera, segunda oportunidad, pase completa por el lado izquierdo y consigue unas 8 yardas, pero aún lejos del primero y 10, será tercera oportunidad, 12 por avanzar. Y se prepara la tercera oportunidad. Para atrás el mariscal lanza el pase. Y es incompleto, dicen los oficiales. Era una bola difícil. Y entonces ahora será cuarta oportunidad. ¡Vamos! Entrega la optativa y no va a ningún lado la defensiva del INSE. Es muy atenta, frena el avance de Lagartos. Y ahora tendrá primero y 10 la VM Toluca. En una carrera por el lado izquierdo. No logra ir más allá de la línea de golpeo. El equipo del INSE es Toluca. Será segunda oportunidad. Y siguen siendo 10 por avanzar. En segunda oportunidad, pase por el lado izquierdo. Es completo con el jugador número 16. Ya se quitó dos contactos. Lo sacan del terreno de juego después de conseguir el primero y 10. Un pase por el centro completo. Y se va a ir a la zona de anotación. Seis puntos más consigue el equipo visitante. El equipo del INSE es de la VM Toluca. ¡Vamos! El intento de punto extra es bueno. El marcador se coloca 14 puntos para el INSE. Cero para Lagartos. Y viene ahora entonces Linces a dar la patada de salida. Un buen fideo y un buen avance consigue el jugador de Lagartos. Obviamente, esto es solo una práctica. En primera oportunidad, intentando establecer un ataque terrestre el equipo de Lagartos. Pero no va muy lejos el jugador. Ahora es segunda oportunidad. Ahora es segunda oportunidad. Nuevamente por tierra. Raperos están cerrando los huecos y no dejan pasar al corredor de Lagartos. Será tercera oportunidad. Y prácticamente 10 por avanzar. El pase por el lado derecho completo. Y va a estar muy cerca del primer inglés. Y hay movimientos anticipados. Ya son dos silbatazos. Va a ser castigo contra el equipo de Lagartos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Pase telegrafiado y bien defendido por parte del equipo de UVM. el pase este es interceptado y regresado para anotación consigue 6 puntos más el equipo del INSS V.M. Toluca el marcador ya nos indica 20 puntos para el INSS 0 para el lagarto vuelan dos pañuelos dos silbatos el casigo lo cometió el equipo del INSS yardas para atrás se repite la jugada 9 6 7 10 12 15 14 15 15 15 15 15 16 16 16 ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, corre! Sale por piernas el mariscal buscando al lado derecho y alcanza la banda. Abandona el terreno de juego con una ganancia de unas ocho, quizá nueve yardas. hay pañuelos y los silbatos interrumpen la jugada nuevamente por piernas el mariscal intentaba pero esta vez no detienen rápidamente será tercera oportunidad para lagartos el mariscal intentaba que la jugada el piso y el pase es cortito completo con el jugador número uno que consigue unas siete yardas entra la segunda oportunidad para el equipo de lince el pase a las diagonales queda demasiado largo es incompleto será tercera oportunidad atrás el mariscal pase es cortito y es incompleto y en cuarta oportunidad va a intentar gol de campo el equipo del índice el centro es bueno la patada queda corta y es malo el intento de punto extra el marcador al momento 22 puntos para lince cero para lagartos un acarreo por el centro y eso es le da unas yardas de ganancias pase nuevamente es incompleto y ahora es cuarta oportunidad para atrás el mariscal pasa al centro que es completo y va a tener primero y diez el pase completo consigue primero y diez aunque pudo haber sido un poco más sin embargo pisó fuera y están marcando en la yarda 48 el pase por el lado izquierdo es incompleto y hay un pañuelo gol al final de la jugada el pase completo y consigue el primer gol en los últimos segundos de esta primera mitad intentan por carrera pero no logran mucho sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego y 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